Nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo estás, Silao? ¿Cómo está Guanajuato? Me da mucho gusto estar aquí. Ya se oyen las campanas nuevamente que nos llaman a la libertad, a la liberación de Guanajuato, de estos gobiernos corruptos e indolentes. Me da mucho gusto estar aquí, acompañando a una mujer extraordinaria que ha sido electa por el pueblo de México de manera transparente, democrática, limpia a través de las encuestas para darle continuidad a este proceso histórico que llamamos la Cuarta Transformación. Una mujer que ha dedicado su vida a la lucha de Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente que hemos tenido en muchos, muchos años. ¿Transformación o corrupción? Le pregunto a la militancia de Guanajuato y eso de quién depende quién va a tomar esa decisión el pueblo, el pueblo, la militancia de Guanajuato y por eso estamos aquí porque la doctora Claudia Sheinbaum ha convocado a que nuestro movimiento siga creciendo ha invitado a todos los ciudadanos ciudadanas libres de este país a que se sumen a lo que está pasando en México a empresarios pequeños grandes artesanos amas de casa maestros maestras artistas deportistas a todas y todos que quieran ayudar contribuir a que esta revolución continúe por eso quiero agradecerles a todas y todos que nos acompañan el día de hoy aquí en el presidium que se han decidido de manera libre a dar un paso al frente y apoyar al proyecto que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum un aplauso por favor para todos la doctora Claudia Sheinbaum Pardo coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación ¿Cómo está Guanajuato? No se oyó ¿Cómo está Guanajuato? ¿Cómo no van a estar bien? Acaban de recibir una noticia impresionante en Guanajuato Morena está 10 puntos arriba del pan 36 años de abandono a los jóvenes 36 años y ahora lo que nosotros decimos es los jóvenes se merecen abrazos por parte del gobierno lo que se merecen es educación lo que se merecen es empleo digno bien remunerado y por eso la cuarta transformación abraza a los jóvenes de México para que puedan tener alternativas para que puedan educación por eso luchamos nosotros movimientos de regeneración nacional van conquistando cada batalla electoral este remedio contra la clara libera la huyga x la la elo la 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 ror la 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 ¡Gracias!